Música Saludos para todos y todas. Soy Isabel Pérez, maestra de primaria, trabajo desde hace muchos años en el Colegio Lestoná, compañía de maillaje de Mollet, y soy colaboradora del ISCREP. Este curso será virtual de unas de 40 horas, pero intentaremos entre todos que sea lo más vivencial y compartido posible. Este curso trata de las parábolas y el reino de Dios. En las parábolas Jesús nos presenta su idea del reino, a construir en nuestro día a día. Por eso las parábolas siempre son situaciones cotidianas, directas, cercanas y sobre todo rompedoras. Jesús con las parábolas se nos muestra maestro. Maestro con mayúscula, con su autoridad, sabiduría, consciente de su misión como hijo de Dios y hermano nuestro. Y maestro con minúscula, maestro como nosotros, intentando llegar a los demás desde la experiencia y el interés de cada uno. Y con una sensibilidad y visión pedagógica que traspasa el relato y llega a lo más hondo de cada uno. Este curso sentiremos este Jesús, pero también daremos claves para trabajar las parábolas con recursos y estrategias de la innovación educativa y de la cultura del pensamiento. Este curso quiere ser una experiencia personal de fe y también didáctica. ¿Os animáis a vivir esta experiencia? ¡Suscríbete al canal!